En enero del 2013 se cumplen tres años del terremoto que azotó a Haití. El país más pobre de América sufrió en el 2010 un terremoto que dejó 300.000 muertos y más de un millón de damnificados. Naciones Unidas, como parte del programa Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, cuenta con 366 peruanos que a diario brindan su apoyo a este hermano país. Aquí llegó el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, acompañado por el jefe del Comando Conjunto, José Cueto Acerbi, el comandante general Ejército del Perú, Ricardo Moncada, el director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, embajador Mario López Chavarri y una delegación de periodistas nacionales. Muy temprano el ministro de Defensa se reunió con su par haitiano, Jan-Radolf Yassil, al que le hicieron llegar el saludo del presidente de la República, Ollantumala, y su total apoyo a través de las Naciones Unidas y los mecanismos internacionales necesarios para lograr la estabilidad en Haití. El ministro Cateriano se trasladó en helicóptero a las localidades de Anse, Apitrés y Malpase, donde bases peruanas contribuyen con la policía haitiana a brindar seguridad y combatir amenazas criminales en esta zona de frontera. El contingente peruano realiza patrullaje lacustre y terrestre, además de operaciones aerotransportadas. El titular del sector comprobó la ayuda humanitaria que realiza el contingente peruano y el grupo especial Perú Funny Times, con niños del albergue Ayitimón Yoh. Aquí se llevó a cabo una opción cívica la que permitió al ministro Cateriano compartir con los niños de Haití. La compañía Perú también brinda seguridad a un campo de desplazados en las afueras de Puerto Príncipe, donde asisten a más de 10.000 haitianos víctimas de la violencia y los desastres de la naturaleza. De regreso a Puerto Príncipe, el ministro Cateriano inspeccionó la base de la compañía Perú Chavín de Huántaro, donde comprobó la esforzada labor y mística del soldado peruano en la capital haitiana. Aquí hizo entrega de algunos artículos necesarios para mejorar la permanencia de los soldados durante los seis meses que dura su tiempo de servicio. Las máximas autoridades de las Naciones Unidas me han expresado su satisfacción por la importante labor que vienen desarrollando. Y sin duda alguna este es un aspecto que hay que resaltar. Como todos sabemos, el Perú tiene una larga relación con las Naciones Unidas desde su fundación y el hecho de que esté prestando sus servicios para beneficio de la paz en Haití, el Perú constituye un apoyo a la comunidad internacional que todos debemos resaltar. Se pudieron inspeccionar dos de las bases y sin duda alguna puedo afirmar enfáticamente que los efectivos de las Fuerzas Armadas están desarrollando una muy buena labor y que están, sobre todo, como lo he dicho públicamente, dejando bien el nombre del Perú. Otro aspecto que quiero destacar es la acción cívica que vienen desarrollando nuestras Fuerzas Armadas. La actividad que hemos tenido hoy en la mañana, por ejemplo, en un albergue de niños abandonados, que gracias al trabajo dedicado de las Fuerzas Armadas, hoy esos niños tienen una mejor condición de vida. Es un trabajo voluntario con escasez de recursos, pero que sin embargo llega a impresionar a todos. Los niños en todas partes del mundo generan felicidad y ver sonreír hoy día a niños pobres y abandonados haitianos nos ha llenado de orgullo y satisfacción. Y doblemente porque el hecho haya sido como consecuencia de un trabajo realizado por las Fuerzas Armadas. Finalizando la tarde, el ministro almorzó acompañado de los cascos azules que trabajan en la base Chavín de Huantar. Ellos se encargaron de la nota musical de la visita. Finalmente la comitiva hizo un recorrido por las instalaciones de la base militar. Los haitianos respetan y saludan a los cascos azules peruanos. Sus niños cantan las primeras estrofas de nuestro himno nacional. Y ofrecen el puño cerrado con una palabra simple y contundente. Peruano Sami, peruano amigo. Señor, tiens 3gr. Pazán también incluir losات chavín de huantar. Tener profesor. Sus beneficios. Puerto Rico. País. Ay.